Música Esas lágrimas que ruedan por tu rostro En tu carita sonrojada angelical Y esos ojazos que parecen don lucero Me ponen triste cuando lo veo sollozar Me ponen triste cuando lo veo sollozar Nunca te aflijas por lo que te está pasando No sufras tanto, me duele verte llorar Son las etapas que nos llegan en la vida Con mucha calma la tendremos que afrontar Con mucha calma la tendremos que afrontar Música Jamás olvides que en la vida hay mil caminos Y en cada uno hay un problema que enfrentar Todo depende del camino que tú escojas Ahí te das cuenta de la vida que llevas Ahí te das cuenta de la vida que llevas Sigue adelante porque dura la batalla Ten fortaleza, valentía y humildad Que no te importe cuanto sangre en las heridas De mil caídas te tendrás que levantar De mil caídas te tendrás que levantar Sigue adelante porque dura la batalla Ten fortaleza, valentía y humildad Que no te importe cuanto sangre en las heridas De mil caídas te tendrás que levantar 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 De mil caídas te tendrás que levantar